... Tenemos a Miguel Zugaza, de Durango, historiador del arte, museógrafo... ...y desde el año 2002 director del Museo del Prado, una de las más importantes pinacotecas del mundo, en la que está realizando una labor extraordinaria. ¿Cómo antes realizó en el Museo Reina Sofía, de su director, y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao como director? Sí, yo estaba trabajando muy feliz en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y terminando la ampliación del museo que hicimos entonces, coincidiendo con que se inauguraba también el Museo Grú, en un momento muy de cambio, también muy interesante en Bilbao, y me convocaron al Prado para que iniciara un proceso parecido de reforma. Y sí, hombre, queda algo de respeto, ¿no? Es uno de los grandes museos del mundo y lo asumí, vamos, también con mucha ilusión, también con un enorme sentido de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre dirigir un museo de arte contemporáneo, como cuando estuviste en el Reino de Sofía, que es como se considera el Museo del Prado? Yo creo que es más difícil dirigir un museo de arte contemporáneo, ¿no? Estás definiendo de alguna manera la actualidad, un poco tiene el Museo de Arte Contemporáneo que está también teniendo casi pronóstico de cuál va a ser la tendencia en el futuro, ¿no?, del arte. En cambio, yo creo que el trabajo en un museo histórico es más, es un tiempo más pausado, ¿no?, de análisis, de reflexión sobre el Prado, ¿no? Pero creo que es más difícil trabajar en un museo de arte contemporáneo, con más presión medio artístico también, y vamos, creo que es más difícil, sí. Además, una institución, digamos, muy tradicional en la historia del arte, y sobre todo en la historia del arte español, el Prado ha sido una institución difícil. Que ha estado muy vinculada también a los diferentes cambios de gobierno, etc. ¿Cómo lidiar durante tantos años? Tú has estado con esas dificultades. Yo creo que es un milagro que el Museo del Prado esté en pie. La vida del museo ha estado muy mediatizada por la vida política, ¿no? Afortunadamente ya hace ya unos años decidió, se tomó una decisión por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios de sacar al Museo del Prado de la batalla partidista y que era un proyecto más profesional, con mayor estabilidad, ¿no? Y yo lo que he sido, me he beneficiado de alguna manera, la dirección durante estos años, se ha beneficiado de ese pacto y de esa estabilidad. No quiere decir, yo creo que igual Paco en esos 200 días hizo más que yo en 14 años. Yo creo que no depende tanto de la duración como de la importancia de las iniciativas que se toman cuando eres director de una institución. Esta mención de Carlos Serrayer, que intentó efectivamente romper los límites excesivos de cronología y de localizaciones que entonces todavía se imponían y que el Prado tenía que una de las campañas un poco mediáticas que se hizo en contra, hizo hincapié en estos puntos. ¿Cómo un crítico de arte contemporáneo dirige una pinacoteca de arte clásico, de arte tradicional? Y digo, primero yo hice la tesis sobre Carducho, hice la tesis sobre arte del siglo XVII y es verdad que para mí no hay esa separación excesiva. Es una convención de los historiadores del arte, el separar esos mundos como si fueran antitéticos casi. El arte de vanguardia se hace contra la historia del arte y eso no es cierto. Más bien es una continuidad o es una discontinuidad continua el relato de la historia del arte desde el Renacimiento o desde la Antigüedad, si nos vamos ya a tiempos más etéritos hasta la actualidad. Prado ha estado asociado a una imagen de la escuela española, como que va por libre de las corrientes europeas y del que salen genios como el greco, Velázquez, Goya y luego los artistas contemporáneos que miran en ese... Claro, todos son unos tópicos que en el franquismo se explotan muchísimo, de que esto es lo español y lo demás es lo ajeno a España. Y bueno, prácticamente hemos visto que Velázquez no se entiende su etapa romana y sin Tiziano y sin Rubens, la influencia que hizo que Velázquez fuera un pintor universal y lo mismo Goya. Estamos hablando de una pinacoteca occidental, europea, o estamos hablando de algo español, que sigue un poco el pico de la escuela española, como algo distinto a lo demás. El Museo del Prado se crea en un momento de la historia de España, donde se está construyendo también la historia de la nación, la historia del Estado, y es muy importante el papel del Prado para ir relatando, construyendo ese relato del arte español. Pero yo creo que no se agota en sí mismo, yo creo que es muy valioso tener esa visión panorámica del... España como centro de Europa sería en ese momento. Pero sería cojo, sería coja la revisión de lo español, si no lo vemos en el contexto internacional. El mismo comienzo en el greco, que es un extranjero, no deja de ser un extranjero que se siente cómodo en España, pero es bonito que empiece ahí ese mito, precisamente en alguien que es de Creta, pero que ha pasado por Venecia... Claro, 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 y es el que el artista, lo celebramos hace un año, con motivo del centenario, el greco es el artista, no solo que revoluciona de alguna manera a la pintura española de la segunda mitad del siglo XVI, sino que mantiene un pulso extraordinario con el arte más vanguardista, el arte moderno y contemporáneo. Y además, luego, la colección tan amplia que tenemos en el Prado de arte flamenco o arte italiano, de alguna forma está representado prácticamente toda Europa. El hecho de que coexista lo español junto con lo flamenco y lo italiano es lo que convierte al Prado realmente en un relato asombroso de la historia de la pura moderna. Para ir terminando, ¿es posible una mayor integración Europa desde el arte y la cultura? ¿Qué puedes hacer desde tu posición como director del Prado? Yo creo que un museo tan importante como el Prado, como otros museos internacionales, somos teselas de un gran mosaico, que es la identidad a través del arte, pero es el mosaico de la identidad cultural europea. Pero tenemos que ser conscientes que nuestra mirada, la mirada del arte hacia el mundo, representa lo que conservamos en el Prado, no se completa, no se enriquece, sino se tiene en cuenta esas otras miradas que están en otros museos, en otros países europeos. Y yo creo que junto a lo local tenemos que tener esa visión de lo universal y nuestro universo más cercano en este mundo globalizado es Europa. En este sentido, mira, qué bonito, que el Prado sea además una entidad para artistas que no están en el Prado, siempre con la mirada en que todo arte es contemporáneo. Totalmente, cada vez que abres las puertas del Museo del Prado y la gente visita las obras maestras del Museo, es un acto estrictamente contemporáneo, ¿no? Es decir, si nos sigue interesando, si estas imágenes en este mundo, además, de consumo de imágenes, si todavía nos sigue interesando las esculturas antiguas, los cuadros modernos, etc., pues quiere decir que significan algo relevante para cada uno de los ciudadanos que nos acercamos a la contemplación del arte, ¿no? Claro, nos vamos a entrevistar a Antonio López y Antonio López reconoce que el Prado ha sido su escuela. El Prado es un museo no de los historiadores del arte, sino de los artistas. Los historiadores del arte hemos dado muy pocas órdenes, así como la National Gallery de Londres, por ejemplo. Es un museo organizado, seleccionado, con un criterio de la historia del arte. El Prado es producto de este aluvión. Maravillosas horas de la labor de mecenazos en los Reyes conviertan al Prado como una especie de barrio de artistas, ¿no? Y por eso los pintores, especialmente los pintores, se sienten muy identificados con el museo. En este momento un poco de incertidumbre, de miedo, de lo que está pasando en Europa, a las oleadas de refugiados a los que no sabemos acoger. Todo lo que estamos viendo nosotros a través del arte es optimista, positivo. No podría ser precisamente una ventana a la esperanza, ¿no? A mirar un futuro del pasado, pero sobre todo mirando que lo que nos interesa no es la psicología, sino lo contemporáneo que ese arte tiene. ¿No podrías hablar un poco de esas virtudes de optimismo, de esperanza? La materia prima más importante que tenemos en Europa es nuestra inteligencia, ¿no? Nuestra cultura, nuestra tradición, de alguna forma, cultural, ¿no? Y yo creo que es un arma mucho más leal que cualquier ejército, ¿no? Y creo que vencer, ahora que estamos viviendo estas sacudidas del terror, ¿no? Pues yo creo, sinceramente, que tenemos que saber el valor del arte, del patrimonio, a la hora de mirar con confianza el futuro. El futuro de cada una de las que nos va, pero también el futuro de un continente que tiene ese oso extraordinario de sabiduría, de cultura, de inteligencia, ¿no? Que es apagado al resto del mundo, además. Sin duda, sin duda. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a todos.